Música Yo no quiero morir en Cárdenas Yo no quiero morir en Cárdenas Han dicho que he dicho, han dicho Dicho que no he dicho yo Han dicho que he dicho un dicho Dicho que no he dicho yo Pues si yo lo hubiera dicho No hubiera dicho que no Yo no quiero morir en Cárdenas Yo no quiero morir en Cárdenas Música Así que suéltame, suéltame Yo no quiero morir en Cárdenas Yo no quiero morir en Cárdenas Anoche estuve soñando Fíjate que tontería Anoche estuve soñando Fíjate que tontería Que tu papá es que era guardia Y tu mamá policía Yo no quiero morir en Cárdenas 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 Si alguien quiere a mí amarrarme Te digo no va a poder Si es que alguien quiere amarrarme Te digo no va a poder Con esa cadena que tiene Muy fácil me soltaré Yo no quiero morir en Cárdenas En Cárdenas Es que si yo no quiero en Cárdenas Yo no quiero llamarrao En Cárdenas En Cárdenas Suéltame por favor En Cárdenas Yo vengo arrebatao En Cárdenas En Cárdenas no En Cárdenas Yo no quiero morir por eso En Cárdenas Es que sigo a la que negra En Cárdenas Si no va a que esta buena En Cárdenas Es que estar muy cosido En Cárdenas Si algo sabroso en Cárdenas En Cárdenas Yo no quiero morir en Cárdenas A ver lo que me amarre con una buena jeva Yo no quiero morir en Cárdenas Pero que le pido castigo Yo tengo pa' ella Yo no quiero morir en Cárdenas Que yo no quiero morir Yo no quiero morir Yo no quiero morir en Cárdenas Salga conmigo y tú verás mi rumba buena Yo no quiero morir en Cárdenas Yo no quiero morir en Cárdenas Yo no quiero morir en Cárdenas No quiero morir en cadena